Hola, ¿cómo estás? Soy Humberto Pedrosa de Anda, profesor de la materia de métodos estadísticos para la toma de decisiones en el Tecnológico de Monterrey, Campos Aguascalientes. En esta cápsula te voy a explicar cómo encontrar los cuartiles. Para ello debemos tener muy claro cuál es el concepto de la mediana. Si tú recordarás, la mediana es el dato que se localiza justo en el centro, es decir, justo a la mitad del camino de todos nuestros datos. Bueno, es como si tuviéramos dos rebanadas de datos y la mediana nos partiera justo por la mitad esas dos rebanadas de datos. Ahora con los cuartiles, en lugar de dividir a los datos en dos, vamos a dividirlos en cuatro partes. O sea, vamos a hacer cuatro rebanadas iguales de datos. Es como si tuviéramos un pastel y lo fuéramos a partir en cuatro partes iguales. Vamos a utilizar entonces para localizar los cuartiles el ejercicio número 11 del capítulo 4 de nuestro libro de texto que dice así. Determine la mediana y los valores correspondientes al primer y tercer cuartiles en los siguientes datos. Y nos dan 11 números. El 46, el 47, 49, 49, 49, 51, 53, 54, 54, 55, 55 y 59. Bueno, para localizar los cuartiles al igual que para localizar la mediana primero tenemos que ordenar a los datos de menor a mayor. Entonces, pues aquí ya lo hice. Ya están los datos ordenados de menor a mayor. Y de hecho, realmente no tuve que hacer nada. Ya desde el principio el libro de texto nos da los datos ordenados. pero supongo que no estuvieran ordenados entonces primero habría que ponerlos en orden. Siendo en este caso particular el 46, el número menor y el 59, el número mayor. Bueno, ya está. Ya los tengo ordenados. Ahora, a cada valor le tengo que poner una posición. Decir en qué lugar se encuentra cada valor. Voy a copiar los datos ya ordenados. Entonces, y le voy a poner una posición a cada dato. Así, el 46 que es el menor de los datos quedó en la posición 1 el 47 en la posición 2 el 49 en la 3 otro 49 en la 4 51 en la 5 53 en la 6 54 en la posición 7 otro 54 en la posición 8 el 55 en la posición 9 otro 55 en la posición 10 y por último el 59 en la posición 11. Ahora sí. Bueno, voy a empezar a partir mi pastel. A mí me parece más sencillo primero partir a mi pastel en dos partes iguales. Es decir, voy a localizar primero a la mediana entonces si yo tengo 11 datos ¿la mediana cuál es? Pues aquí está muy fácil porque son poquitos datos inmediatamente yo ya sé que la mediana es el número 53 o sea, el dato que se encuentra en la posición número 6 ¿sí? Ya tengo mi pastel partido en dos mi rebanada de la izquierda y mi rebanada de la derecha. Bueno, este, esta mediana así la voy a dejar es nada más para localizar dónde está la mediana me va a servir para localizar ahora el primer cuartil voy a tomar ahora entonces nada más la rebanada que me quedó por debajo de la mediana tengo cinco datos entonces para localizar el primer cuartil necesito encontrar la mediana de la primera mitad de datos ¿cuál es el dato que se localiza ahora al centro de estos cinco valores que tengo solamente a la izquierda? bueno, pues rápido podemos ver que esa mediana es la que se encuentra en la posición número 3 ¿sí? aquí ya tengo la mediana solamente de la parte de la izquierda y a esa mediana de la parte de la izquierda le llamo yo primer cuartil bueno, pues ya tengo un corte más hecho para mis datos recuerda que quiero partir a mis datos en cuatro partes iguales por lo pronto ya tengo una rebanada y otra rebanada hechas ahora me falta partir a los datos que quedaron por encima de la primera mediana ahora estos datos necesito partirlos nuevamente en dos es decir ahora tengo que localizar la mediana solamente de los valores que van del 54 al 59 y aquí yo puedo ver que esa mediana es el dato que se encuentra en la posición número 9 ¿sí? ahí está bueno, pues esta mediana de la parte de la derecha es el tercer cuartil y te fijas con estas con estos tres cortes que hice ya se formaron mis cuatro rebanadas de datos tenemos la primera rebanada la segunda rebanada la tercera rebanada y la última rebanada la cuarta rebanada bueno, el último dato es al que yo le voy a llamar el cuarto cuartil ¿sí? la mediana siempre va a coincidir con el segundo cuartil ahí está bueno, ¿qué significan los cuartiles? fíjate con el primer corte que hice aquí quiere decir como partí mis datos en cuatro partes iguales que el 25% de los datos se encuentra con un valor de 49 o menor eso quiere decir el primer cuartil ¿el segundo cuartil qué quiere decir? el segundo cuartil quiere decir que el 50% de mis datos se encuentra por debajo del número 53 o también lo podría decir del otro modo que el 50% de los datos se encuentra por encima del 53 lo mismo pude haber hecho con el primer cuartil con el primer cuartil yo también pude haber dicho que el 75% de los datos se encuentra por encima del número 49 vamos ahora entendiendo qué significa el tercer cuartil el tercer cuartil nos indica que el 75% de los datos se encuentra por debajo del número 55 o también que el 25% de los datos se encuentra por encima de ese número 55 muy bien muchas gracias por tu atención hasta pronto